El 24 de junio, el vero día de San Juan Un baile se celebraba en ese pueblo de Isla Y baila desde temprano, corriendo le dice a Juan Por ser el día de tu santo, al baile me has de llevar No quiero hacerte el desaire, pero algo presiento yo De que esta noche en el baile se te amargue la función Adiós, ya tito, ya vuelvo, te hice para salir Me voy con unas amigas, ya que tú no quieres ir Oye Micaela que te hablo, no vayas a esa reunión Que esta tentándome el diablo, de echarme al plato a Simón Y baila se fue para el baile, luego se puso a bailar Se encontró de compañero, al mero rival de Boa Felices pasan las horas, las dos se marca el reloj Se oyó un tiro de pistola, los cuerpos atravesó Vuela, vuela, palomita, parate en ese panteón Allá de estar mi Cailita, con su querido Simón Música